El cardenal Alberto Suárez Inda disintió sobre la aprobación del matrimonio igualitario bajo la supuesta intención de luchar contra la discriminación y argumentó que por simple lógica el respeto a las diferencias es el principio de una convivencia civilizada y que no es lo mismo un matrimonio que se establece entre hombre y mujer con posibilidad de procrear hijos que la unión o pacto de convivencia que puede darse entre dos personas del mismo sexo. Así fijó la postura de la Iglesia Católica y del Consejo Interreligioso de Michoacán el cual preside a este respecto ante la votación que en favor dieron los diputados locales este miércoles en pro de modificar el código familiar para dar entrada legal a los matrimonios entre homosexuales. El purpurado sostuvo que no se trata de negar la dignidad ni los derechos de persona alguna sino solamente llamar por su nombre a dos realidades distintas. En rueda de prensa ofrecida definió que un principio básico universal reconocido es el respeto al derecho ajeno es la paz y los niños y niñas tienen derecho a tener un papá y una mamá si se atenta contra ese derecho se pone en riesgo alertó la armonía de la familia que es el fundamento de la paz social. Por lo que el Cardenal especificó que ninguna unión precaria o cerrada a la comunicación de la vida asegura el futuro de la sociedad. Teresa de la Torre, Respuesta